Jennifer N. de 25 años de edad, señalada como la probable responsable de los hechos registrados el pasado domingo a las afueras del territorio Santos Modelo en Torreón, tomó el volante de la camioneta luego de que su pareja abandonara la unidad para involucrarse en una gresca con aficionados derrayados de Monterrey. El Ministerio Público, encargado de las averiguaciones dentro del periodo de investigación inicial y por medio de las evidencias reunidas, logró establecer que inicialmente la camioneta tipo pick-up con placas de Texas era manejada por un hombre, posiblemente Julio César de 28 años de edad, pareja sentimental de Jennifer. Al transitar por la antigua carretera Torreón-San Pedro y pasar a un costado de los aficionados derrayados que se encontraban reunidos a la altura de la puerta de acceso al TCM marcada con el número 7, intercambiaron insultos, por lo que al avanzar unos metros, este detuvo su marcha y descendió de la misma para, en compañía de otros, dirigirse hacia donde estaba el grupo de neolenses. Fue entonces que Jennifer N., quien se encontraba alcoholizada en un segundo grado de ebriedad, tomó el volante de la camioneta y giró de manera imprudencial para avanzar en sentido contrario a la circulación e impactarse en la primera instancia contra un taxi estacionado y después arrollar a las personas que estaban sobre la banqueta. Algunas de ellas que estaban comiendo no lograron escapar del impacto. En el lugar perdió la vida de manera instantánea Maribel Mercado de 52 años de edad y en el que además resultaron heridas 6 personas, 4 de ellas de gravedad, las cuales continúan internas en Torreón.